El canciller Andrés Navarro dijo que la auditoría busca identificar a qué nivel está abultada la nómina del servicio exterior. Para el saneamiento de la nómina del exterior, una vez concluya la auditoría, las medidas que se van a tomar es, primero, reducción progresiva del personal que no esté ejerciendo funciones. Navarro indicó también que evaluará los destinos del servicio diplomático. Especialmente el nivel de vida y el costo que amerita habitar en un destino. No es lo mismo lo que nos cuesta vivir en Ciudad Panamá que lo que nos cuesta vivir en Lima o que lo que nos cuesta vivir en Bruselas. Son contextos que tienen condiciones de renta muy diferentes. Eso se estará evaluando para determinar si lo que se está dotando en esas misiones hoy en día está por encima de lo que se necesita o está subvaluado. De forma que el saneamiento no implica nada más reducción, pero también puede implicar aumento en determinadas misiones. En otro orden, el canciller se refirió al tema haitiano y los conflictos existentes. Recuerden que en Haití ahora hay un momento especial que nosotros como dominicanos debemos respetar y debemos esperar ya las conclusiones del proceso que se está dando. Mientras tanto estamos haciendo todas las medidas, tomando todas las medidas para fortalecer nuestra gestión de relación con Haití y también en la frontera. Navarro habló en esos términos tras dar los resultados del foro Nueva Diplomacia Dominicana, el cual duró tres días. Para Super Noticias, Mariluz Núñez.